El que pone el lupo pico al sur El yaquero que siempre busca la luz Un amigo que siente con el alma Los placeres de la libertad Voy a hacer que este día conmigo Y otra vez Se me fue la resaca y hoy me siento bien Porque llevo de lunar en la corbata Y eso es mucho para mí Ponte en mierda y ríe Que ya se fue la luna Sale en la nube Y yo tengo un guión que se la fuma Que el gas herida Que te polacuras Chica quizás no voy Por la acera de la locura Por la acera de la locura Ya me muere Esto es lo que se ha salido despacito Que gusta el nuevo acabo de nacer Se me ilumina hasta los dientes Se me ilumina hasta los dientes Se me ilumina hasta los dientes Y yo tengo un guión que se la fuma Que el gas herida Que estén por la cuna Chicatrizando Por la acera de la locura Por la acera de la locura Por la acera de la locura Y yo tengo un guión que se la fuma Y yo tengo un guión que se la fuma Y yo tengo un guión que se la fuma Y yo tengo un guión que se la fuma Y yo tengo un guión que se la fuma Y yo tengo un guión que se la fuma Y yo tengo un guión que se la fuma Y yo tengo un guión que se la fuma Y yo tengo un guión que se la fuma Y yo tengo un guión que se la fuma Y yo tengo un guión que se la fuma Y yo tengo un guión que se la fuma Sigue tocando el tambor, como se puede, sigue tocando el tambor, pa' arriba la luna y el sol, sigue tocando el tambor, pa' innalo, sigue tocando el tambor, los paseres de la libertad, sigue tocando el tambor, con los pies llenitos de albita de gire, tocando el tambor. Sigue tocando el tambor, con los pies llenitos de albita, sigue tocando el tambor, la luna y el sol, sigue tocando el tambor, contra el tambor, sin pensamiento, insultando el tambor. Gracias por ver el video.